Vamos a hablar de las primeras impresiones o de lo que me pareció la beta de Destiny 2 para PC. Vamos a hablar un poco de todo en general, siempre teniendo en cuenta que yo no probé Destiny 1 en su versión de consola porque yo juego en PC, pero de todos modos trataré de dar un poco mi opinión como usuario de PC. De fondo estarán viendo partes del gameplay que grabé cuando capturé el juego, lo tuve que jugar de noche, no me dio tiempo de día de hacerlo. Así que bueno, nada, vamos a hablar un poco del tema. Vamos a empezar por lo que más me sorprendió, fue el rendimiento. Y recalco esto porque yo tengo una computadora muy modesta, tengo un i3 y obviamente no pensaba ni siquiera que me iba a funcionar el juego. Pero para mi grata sorpresa funciona perfecto y grabando también funciona. Obviamente va mejor el juego si no estoy grabando, pero es de aplaudir que funcione hasta grabando considerando la máquina que tengo. Así que en ese aspecto me parece que el juego final a la larga estará bien optimizado o eso espero creer. Un punto importante que no sé si muchas personas se fijaron y quizás sea spoiler para alguno, es que nosotros estamos jugando la transición en la beta, jugamos la transición. ¿Qué me refiero con esto? Una de las cosas que se criticó mucho en esta salida de la segunda parte es que no se iba a poder importar las habilidades ni nada del personaje. Lo único que íbamos a poder traspasar es la apariencia. Pero todo lo que se había obtenido con el personaje no se iba a poder traspasar. ¿Por qué? Porque quieren darle una experiencia nivelada a todo el mundo, tanto a los antiguos como a los que llegan de nuevo. Porque obviamente si una persona que llega de nuevo se encuentra con el hecho de que hay gente con material, o sea con equipo súper leveleado, o sea a tope de gama, pues obviamente le va a costar mucho alcanzarlo. Entonces ¿qué se inventaron para esto? Bueno, una simple cosa que es que la base nuestra está siendo atacada, tenemos que defenderla y en el proceso pues obviamente perdemos. Y tenemos que empezar de cero. El problema de la beta, desde mi punto de vista, es que tú estás muy OP, tú estás con full potencia, o sea estás a tope de todo. ¿Por qué? Porque tú estás en ese punto de transición que supuestamente estás desde la parte anterior, estás completamente a todo poder. Y llega el momento en que hay la invasión, tienes que tratar de repelerla, al final fallas, el malo te empuja por un barranco y ahí es donde empiezas de nuevo. En ese punto del empuje por el barranco es donde termina la beta. Entonces, lamentablemente, pues nosotros vivimos una experiencia demasiado OP. ¿Qué pasa con eso? Que mucha gente ha dicho que el juego es muy fácil, pero sí señores, es muy fácil porque tú estás experimentando un punto donde eres súper poderoso. Pero cuando llegue el juego final y te toque empezar de cero, eso no va a ser así. Sí, también me gustaría hablar de con qué comparo yo este juego. Aunque es una comparación un poco loca, yo definiría esto como un juego de farmeo. Literalmente, lo que se trata es de ir mejorando el equipo para ir a mejores zonas y enfrentar retos más difíciles. ¿Con qué lo compararía yo a simple vista con Diablo? Más o menos es lo mismo a nivel de farmeo. Obviamente, esto es en primera persona y tal, pero es lo mismo. A diferencia de Diablo, este juego a mí no me enganchó. Este juego a mí no me hizo esa emoción ni me atrapó. Me gusta, me parece bien, pero no es un juego en el que yo vaya a invertir. ¿Lo compraría? No. Me lo da el estudio para hacer videos y me lo ceden para grabar bien, pero de comprarlo yo, no. No me atrapó, lo siento. Por mucho que le duela a los fanáticos, me parece un buen juego. Está bien optimizado, por lo menos en la beta. Me gusta lo que vi, pero no me atrapó. A diferencia de Diablo, que sí me tiene enganchado. ¿Qué más pudiera decir del juego? El juego está bien en general, se disfruta bien. Eso sí, lo que digo, tú te notas súper poderoso porque estamos jugando esa parte. Pero habría que verlo después de que empecemos de cero y tengamos que hacer el equipo y armarnos desde cero. Pero en general la experiencia del juego me gusta bastante, me parece agradable. Está interesante y que esté en PC, pues es de agradecer. Cabe destacar también que el juego va por Battle.net, por la aplicación de Blizzard. Cosa extraña porque ellos no eran muy abiertos a recibir a nadie. Veremos qué pasará en un futuro, se seguirán agregando más juegos. Otro punto importante también que me gustaría tocar así muy brevemente es que la beta son 16 GB. O sea que el juego completo va a ocupar lo suyo. Telita con lo que ocupará al final el juego, veremos. De todos modos, bueno, también es entendible porque si tienen texturas a 4K, solo las texturas ocupan horrores. Eso es natural. Pero bueno, era de mencionar. Lo que digo, yo lo veo desde un punto de vista de jugador de PC. No lo veo desde el punto de vista de alguien que viene de la primera parte. Así que en ese sentido no puedo opinar mucho. Pero sí, como jugador de PC, puedo decir que a nivel de optimización está muy bien. El juego se siente muy bien. También otra de las partes más importantes es el disparo, porque obviamente como es un juego en primera persona, la sensación de disparo es la cosa más importante. Y en este caso puedo decir que la sensación es buena. Se siente bien disparar, sientes que le das al objetivo. Cosa que con algunos juegos del género a veces se pierde. Y yo creo que eso es básico para esto. De verdad, me gusta mucho la sensación de disparo. Me gusta cómo se desplaza. Un punto importante que a mí sí no me dio mucho gusto o me parecía sentirme inútiles las caídas. No sé cómo amortiguarlas. Me imagino que a lo mejor en algún tutorial eso se explicará. Pero como en la beta no hay explicación de ningún estilo, simplemente empiezas y ya. Me imagino que la beta está más pensada para los jugadores que ya vienen de la versión anterior. Entonces, claro, no hay mucha explicación. Hay un poder también que se activa, que no explican cómo activarlo. Vamos, cosas así que bueno, pero es obvio, es una beta. Me imagino que cuando salga el juego completo eso se corregirá y tendrá su tutorial y su cosa. Pero de verdad me deja muy buen sabor de boca. Me gustó mucho la beta. Me divertí, pero lo que digo, no me atrapó. No me llamó, no me dijo este es el juego que tú tienes que comprar y cómpralo porque lo necesitas. No, me gustó bien, pero no. Yo por mi parte no lo voy a comprar. Lamentablemente. Si en algún momento me lo ceden para grabar, bien. Pero yo de comprarlo, no. Lamentablemente negativo. Pero insisto, eso no le quita, como se dice, eso no le quita mérito ninguno al juego. Y bueno, en general me pareció muy bien. Terminas la parte de la beta, que es la parte donde digo que eres atacado, tal, y pierdes. Y después te deja hacer como pequeños asaltos con tres jugadores más. Que la zona esa de asalto es bastante larga. No sé cómo sea al final las diferentes zonas. Habrá también que ver, eso es un punto importante. Que hay que ver es que al final cuánto variarán los mapas, qué tan variado será todo. Si no será muy repetitivo. Si no será siempre lo mismo una y otra vez. Esos son puntos muy importantes que hay que tener en cuenta. Que ahorita no se pueden ver porque la demo es una parte muy pequeña. La zona esta de asalto está interesante y está muy larga. Y tiene un enemigo final bastante complicado. Que se necesita de los cuatro ajuro para poder vencerlo. Me gustó mucho. Y después también hay la opción de dos, uno contra uno. Y después cuatro contra cuatro. Esas partes si no las vi mucho no me interesan. A mí lo que me interesaba del juego era la parte de historia. Pero lamentablemente la parte de historia es lo más pequeño. Por así decirlo. Pero bueno, se comprende. Es una beta. No quieren revelar mucho. No quieren mostrar mucho en ese aspecto. Pues lo entiendo. Y bueno, en resumen. Me parece un juego excelente. Excelente, como digo. A mí no me llama la atención. Pero eso no deja de que el juego sea un buen juego. Me parece un buen port. Por lo menos en la beta. Veremos en la versión final. Pero considerando que Blizzard está detrás. No creo que deje sacar un producto mediocre. O eso espero creer, ¿no? Veremos cómo será al final. Y pues nada, señores. Nos vemos en un próximo episodio. Si te gustó el video, puedes darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Recuerda que también puedes suscribirte para estar al tanto del contenido que subo. Y si quieres apoyar al canal, puedes desactivar los complementos que bloquean la publicidad. Gracias.